Más de tres meses de juicio que concluyeron este martes, dos días de suspensión, en que los cuatro defensores, el fiscal y la creyente prepararon la última fase del proceso. Los alegatos de clausura que comenzaron este viernes se acerca al fin del juicio, pero el principal acusado, el exalcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, muestra tranquilidad. Sí, yo estoy tranquilo, pero en mi abogado el que habla, porque estamos en un proceso que se ajusta a derechos, no más, pues yo sostengo lo que he hecho. ¿Inocencia? ¿Inocencia? Absoluta. Tranquilidad que contrasta con las palabras del fiscal del caso Patricio Aravena, quien tras sus alegatos de clausura, aseguró que se pudo comprobar cada uno de los delitos que se le acusa a Rivera, o hecho lavado de activos, fraude al fisco y exacción ilegal. Que cada una de nuestras afirmaciones finalmente fue satisfecha con pruebas, y no solo con testigos, sino que importante parte de los hechos directamente con documentos o con información pericial. Para la próxima semana, se esperan los alegatos de clausura del abogado de Marcelo Rivera, seguirán la línea de lo que han sostenido durante todo el juicio la inocencia del exalcalde. Nosotros hemos preparado nuestro alegato de clausura refiriendo y reafirmando lo que señalábamos en la apertura en cuanto a que los hechos planteados por el Ministerio Público no son suficientes para dar por satisfechas las exigencias de los delitos por los cuales se ha formulado la acusación. Y esperamos que el tribunal, que es el que en definitiva tiene la última palabra, así lo manifieste también. Un juicio que este viernes comenzó su etapa final, uno de los más extensos por delitos funcionarios en la región del Bío Bío. Un delito que ha sido complejo, creo que es el juicio más largo que ha existido en la región en relación con delitos funcionarios. Creo que es un juicio donde han habido varios imputados, entre ellos la malta autoridad de una municipalidad y los directores de esta misma municipalidad. Se espera que la próxima semana concluyan los alegatos de clausura. Una vez que ello ocurra, los jueces tienen un plazo máximo de 24 horas para entregar el veredicto. Recién ahí se conocerá la inocencia o culpabilidad de los siete acusados en los respectivos delitos que se le imputan.